El gobierno no busca el modo de darnos mejor vivir Y la estrategia es importante la que implementa el Estado Para amainar los desastres que afectan al colombiano A una mala enfermedad, a la mejor medicina Para la tragedia y verdad, juegue a la estación de vida Y la estrategia es importante la que implementa el Estado Para amainar los desastres que afectan al colombiano A una mala enfermedad, a la mejor medicina Para amainar los desastres que afectan al colombiano A una mala enfermedad, a la mejor medicina Para amainar los desastres que afectan al colombiano A una mala enfermedad, a la mejor medicina Para amainar los desastres que afectan al colombiano Los municipios tendrán espacios culturales fortalecidos Reconocimiento grande A una mala enfermedad, a la mejor medicina Para amainar los desastres que afectan al colombiano A una mala enfermedad, a la mejor medicina Para amainar los desastres que afectan al colombiano A una mala enfermedad, a la mejor medicina Para amainar los desastres que afectan al colombiano Reconocimiento grande